Un elemento que no puede faltar en una mesa de rol es un buen tablero, así que te voy a enseñar a hacer uno. Primero vas a estar necesitando un pliegue de cartulina marrón, gris, blanco, amarillo, lo que vos quieras, contact cristal, muy importante, una regla o escuadra, grande, un lápiz con punta, un figurón y lápices de colores, que esto es opcional. Lo que vas a tener que hacer es marcar 2,5 cm a todo lo largo y el ancho del pliego de cartulina, porque vamos a tener que hacer una cuadrícula. 2,5 cm es la medida más o menos estándar de la base de una mini, así que con esto nos aseguramos que va a entrar cualquier tipo de mini. Cuando ya tenemos todos los puntitos marcados y asegúrense que queden marcados a la misma altura, porque el pliego de cartulina no va a tener un número exactamente divisible por 2,5 cm. Así que les va a sobrar espacio. Asegúrense de que sobre el espacio en el mismo lado, porque si no van a tener que borrar todos los puntitos y empezar de nuevo. Se los digo por experiencia. Así que después, con paciencia, vamos a estar marcando todos los puntitos para hacer la cuadrícula. A mí como no me da el ancho de la escuadra, tengo que marcar en el medio para poder llegar al otro lado. Lo ideal sería un tablero de arquitectura, ¿viste? Eso con los grandotes, con la regla TE. Con eso ya está, sos Gardel. Pero bueno, yo lo que tengo es esta escuadra que sobró de Dios sabe dónde, estaba en mi casa, me la fané. Ya fue. Después que terminan de hacer esto, van a cortar el excedente, porque sí. Lo que tienen que tener cuidado es de no cagarla. Yo acá la cagué, porque ahí se me levantó la escuadra. Porque el tablero de corte estaba chueco. Porque lo tenía guardado en cualquier lugar y sabía que iba a pasar esto. Me dio paja, ponerlo media hora al sol para que se ablande. ¿Y qué pasó? Se levantó la escuadra y corté el papel de más. ¿Y qué tuve que hacer después? Cortarle otro cuadradito más para poder emparejarlo. Así que, aprendan de mi experiencia. Si saben que algo va a salir mal, no lo hagan. Bien. Después viene la parte que es un poco más complicada. Que es marcarlo todo con fibra o firón o lo que sea. Acá si la cagan, o sea, si se les mueve la regla o si se les arrastra la tinta que me pasó montonazos de veces. En realidad no pasa nada. Porque después lo podemos disimular con los lápices de colores. Que esa es la forma más básica de disimular un error cuando estás dibujando algo. Lo sombreas. Y listo. El error desapareció. Es por eso que cuando te enseñan a dibujar te dicen que no hagas sombreado justamente para poder aprender de tus errores. En este caso los errores los vamos a estar cubriendo. Y falta un ratito. Ya casi. Ahí se ve un bordecito donde la cagué. Bueno, la cagué en un par de veces. Ahora es cuando viene la parte que es más divertida y aburrida al mismo tiempo. Yo estoy usando un lápiz marrón porque mi pliego de cartulina es marrón. Si usan un pliego gris pueden usar un lápiz gris o pueden usar... No sé. Ustedes usan lo que ustedes quieran. Lo que voy a hacer acá es darle textura al tablero. Por eso hago un sombreado ligero. Lo que hago es aprieto con más fuerza el lápiz cerca de la línea y voy levantando la presión a medida que me acerco al centro. Entonces queda un ligero degradé. Igual si no queda perfecto, ya fue. Porque esto lo van a estar usando con sus amigos. Y no es para vender. Si lo hacen para vender, bien por ustedes. Pero me refiero. Esto es algo que van a estar usando. Me olvidé que estaba diciendo. No le importa. Lo que tiene que no importa si queda perfecto o no. A mí no me quedó perfecto. Y lo uso igual. Si ustedes son más perfeccionistas, bueno. Allá ustedes. Después voy a hacer un video de cómo hacerlo con programas de edición. Porque obviamente se puede y es mucho más fácil. Y podés poner unas texturas de la san puta madre. Pero bueno. Ignoren eso. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Esto, si lo hacen. Después lo tienen que repetir en todo el tablero. Así que piénsenlo. Porque yo estuve cuatro horas de reloj pintando cuadradito por cuadradito. Este video está súper acelerado. Para que ustedes no tengan que sufrir todo el tiempo que estuve sufriendo yo. Que me vi una película y una serie mientras hacía todo esto. Pero queda lindo. Qué sé yo. Aparte del marrón. Le hice unos detalles con verde cada tanto. Como para darle un poco de onda. Pone L. Y eso es básicamente todo. Así que ahora me voy a callar. Me voy a tomar mi cafecito. Y lo voy a dejar seguir mirando este Speed Painting. Pone L. Ah, algo muy importante. Servilleta de papel para no correr el lápiz. Y no mancharte la mano mientras estás haciendo eso. Que también me acordé tarde de hacerlo. Así que aprendan de todos mis errores. Ok, esto se puede volver un poco aburrido, ¿no? Debería contarles algo. No sé. Como para que no se sufra tanto el tiempo. O simplemente pueden esquipear hasta, no sé, minuto 10. Si esquipean ahora hasta el minuto 10, esto ya terminó. Si no, puede seguir acá y, no sé, escucharme hablar al pedo sobre absolutamente nada. Porque no se me ocurre ninguna idea. No soy tan ingeniosa como el león a la hora de improvisar. Igual al león lo tenemos bastante cortito, ¿no? Porque si lo dejásemos improvisar todo lo que él quiere estaría contando chiste malo tras chiste malo. Es por eso que tenemos los bloopers. Este video no va a tener bloopers. Porque borré todas las grabaciones que salieron mal antes de esta. Y esta está saliendo dentro de todo decente, así que no la quiero borrar. Pero tal vez debería editarme o tirarme a mí misma con dinosaurios por estar hablando al pedo sin decir nada importante. En fin. Voy a estar haciendo más videos de artesanía, idealmente, que no van a ser tan largos. Porque no pienso volver a ser uno de estos tableros jamás en mi vida. A no ser que sea para un sorteo y hasta por ahí no más. Porque lo haría con el Illustrator y sortearíamos tableros impresos. Porque, posta, son 4 horas de grabación este video. No estoy exagerando. Los próximos videos que voy a hacer van a ser sobre cómo hacer minis como las que nosotros usamos. Que las que nosotros usamos son de Pathfinder. Son minis de cartón que te vienen en un cartón troquelado. Y también te vienen las bases. Pero es re fácil hacer las tuyas de ese mismo estilo. Así que próximamente ese video. Así que suscríbanse al canal. Así no se lo pierden. Y también voy a enseñarles a hacer... ¿Cómo es que se llama esto? Hojas de papel añejadas. Que son las props que más me gustan hacer para cuando dirijo la llamada de Kuzulu. A los chicos, siempre que encuentran una pista, me gusta hacer pistas que son... Diarios de personas, o recortes de periódicos, o cosas por el estilo. Y... Bueno, los chicos flashean en colores con esas cosas. Así que les voy a enseñar cómo hacerlas. Que es re sencillo. Así que ese video va a durar como 5 minutos con él. Bien. Falta como 2 minutos más de esto. Y... Y se termina. Lo prometo. Bachi también va a estar haciendo sus propios videos. Pero sobre el rol escrito. No. A ella le gusta el rol escrito. Yo no conozco nada de eso. Pero si a ustedes les interesa el rol escrito. Eventualmente. Cuando terminemos. Con todos los videos que tenemos programados para D&D. Que son un montón. Vamos a empezar también con el rol escrito. Y con vampiros. Y con Pathfinder. Y con pocha de sistemas más. Como Porn in Will. Y Paranoia. Y cualquier otro sistema que ustedes nos pidan. Porque... Sí. Porque queremos ayudarlos. Ese es el objetivo del canal. Bien. Ya casi termino. Qué felicidad. Creo que estaba viendo RuPaul cuando estaba haciendo esto. Ya casi... Y ahí termino. Bien. Detalles de color. Por aquí y por allá. Una pedra rota. Una que esto que aquello. Para que... No sé. Quede mejor. Ahora. La parte complicada. Es ponerle el contacto. No es tan complicado. Realmente. Porque el contacto cristal. Te viene con esta cuadrícula. En el lado de atrás. Para que vos lo puedas alinear. Y no la cagues. Ahora bien. Yo lo estaba haciendo. Con una cámara. Asegurándome. De que se vea todo en la cámara. Si vos lo haces. En la tranquilidad de tu casa. Sin preocuparte. Por cómo está quedando. Grabado. Y que se vea todo perfecto. Es mucho más fácil. Yo me tuve que complicar la vida. Girando. Y poniendo en un ángulo. Y el otro. Y cagándola de nuevo. Porque ahí lo pegué mal. Lo tuve que despegar. Con mucho cuidado. Por suerte se puede despegar. Dentro de todo. La primera vez que lo pones. Yo uso un repasador. Yo uso un repasador. Para ir apretando. Y sacándole las burbujitas. Ahí sí que ya después no lo podés despegar. Así que si no quedó bien pegado. Fuiste. El contact cristal. Es indispensable. Porque. No solamente te lo protege. De una volcada de mate. O gaseosa. Sino que podés escribirlo arriba. Con fibrones. De lebles. Idealmente. Y. Lo borras así nomás. Porque. Es básicamente un plastificado. Sin ser tan caro como un plastificado. Ni idea. Hace bocha que no llevo a plastificar cosas. Tal vez lo podrías llevar a laminar. Si encontrás un lugar donde laminen. Un tablero tan grande. Ah. También vas a necesitar una trincheta. No estaba en la lista de materiales. Porque. No me di cuenta que se me iba a pegar. El contact cristal a la mesa. No la pensé. Pero bueno. Con la trincheta lo corté. Y eso es básicamente todo. Ahora bien. Esta es. La forma que. Yo hice. El tablero. No es. La única forma. No es la mejor forma. Pero es. Una forma. Si ustedes tienen. Alguna otra técnica. Más copada. Para hacerlo. Genial. Compártanla. Dejen en los comentarios. O si ustedes han hecho. Otras cosas a mano. No sé. Una torre de dados. O cajitas para tirarlos. Lo que sea. Mándennos fotos. A nuestro Instagram. Que tenemos Instagram. No a Twitter. Porque casi no lo reviso. Pero a Facebook sí. Facebook e Instagram. Lo estamos revisando. Constantemente. Y eso es básicamente todo. Ahí se terminó el video. Así que. Me callo. Nos veremos en el próximo video de artesanías. Chau chau. Chau. Chau.